En una iniciativa dirigida a fortalecer la gestión ambiental en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la doctora Nancy Gianuso, coordinadora del programa UNCE Verde, junto al ingeniero Antonio Papalardo, secretario de Planeamiento, lideraron una capacitación para personal universitario no docente del sector de mantenimiento. En la jornada se brindaron herramientas para potenciar la separación de residuos en la institución. Esta sesión de formación se enmarca en el continuo esfuerzo del programa UNCE Verde por promover prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente.